La banda de informar y Max, para que tú se lo digas a los periodistas ahí, tengo entendido que el piscinazo se suspende por el día de hoy. Veremos si se hace mañana o no, no tengo idea, me imagino que es una información en desarrollo. Pero más allá del piscinazo, me gustaría que como programa le diéramos visibilidad y ver qué podemos hacer con la persona que se estaba manifestando y con la solución que le podría dar la alcaldesa y la municipalidad. O sea, no nos podemos desarmar todo mañana, irnos a Santiago y se nos olvidó. No, no, tenemos que buscar una forma de entregar esta información y de darle una cobertura y un seguimiento a lo que está pasando.